Nacional de Martínez para Cigliotti, el Puma mira el arco con cariño, le pegó el Puma, ¡gol! 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 ¡Gol de Nacional el Puma! Emanuel Cigliotti literalmente remató de 35 metros. Hay un desvío en el zaguero Ferro que deja sin asunto al arqueros que abone. El valor de animarse a pegarle aparece en esta jugada. Cigliotti remató, Ferro la quiso sacar y la terminó metiendo. 24, primer tiempo, abre la cuenta el bolso en Caracas. Nacional 1, Metropolitano 0. Cigliotti a favor o Ferro en contra, mírenlo como quiera, gana Nacional. Le costaba llegar al bolso, no llegaba por adentro, llegaba poco por afuera. Cigliotti se animó, un tirito de Morondanga. La pelota iba derecho al arquero, rozan un zaguero, se mete contra el palo. Nacional abre el partido que era lo más difícil. Y el valor de rematar, el valor de tenerse confianza, el valor de un 9 que quieras o no tiene el arco entre ceja y ceja. Y la mitad de las veces que hace esto lo quiere matar. Pero a veces rebota en el zaguero y se mete y abre un partido donde Nacional no jugaba bien. Le costaba llegar, pero está ganando por Copa Libertadores. Vivi, la emoción del fútbol, tuya y mía por El Espectador. Bueno muchachos, más que nunca, encontramos lo que precisábamos. No sé si de la manera que queríamos, pero apareció el gol de Nacional. Lo vengo anunciando y siempre me deja tirado, ya ni lo voy a decir lo que estoy pensando. Pero de repente, 45 y medio del complemento, iremos hasta los 51. Tiro de esquina, tricolor, que lo quiere ganar sobre el final. Levantará esa bala, uno a uno. Y ahí viene Didi con el envío pasado y lindo. Busca por la chamontilla, bajo el medio, rebota el camino. Girela, gol, 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 Pancho, gol, Girela, gol, 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 de Nacional el Pancho. ¡Francisco Girela la encontró literalmente bollando en el área! Y define con un zurdazo potente para vencer la resistencia del arquero tapado por un mar de piernas. ¡46 del complemento Nacional! ¡Se pone al frente en Caracas el bolso 2! ¡Metropolitanos 1, Francisco Girela como goleador! Y a veces hay futbolistas que con jerarquía sacan las papas al fuego. Y la verdad que Girela en el primer tiempo había tenido una de zurda al borde del área que se le fue apenas arriba. En esta lo mató de un pelotazo, le quedó picando de zurda, no en su pierna hábil. La verdad el bolso no merecía ganar, pero lo encuentra sobre el final. Y con la vieja receta de la pelota quieta, centro pasado al segundo palo, la quiere bajar Noguera. Le queda a Ginella que ingresa notablemente y le pega potente para que el arquero la toque, pero que no la pueda sacar. Y entonces la llegan en la hora, encuentre un premio quizás injusto, pero fundamental en su camino de Copa Libertadores de América. ¡Viví la emoción del fútbol! ¡Intuye y mía por el espectador! ¡Primero Willy! ¡Viví la emoción del fútbol!